No es más a ti no te extraña despedirte Si no fuera buena para siempre Nunca te gustan las segundas partes Y me siento muy a ver si tú delante Delantas, pelotas, que no se resmode Algunas me asustan mientras me hacen pensar El tiempo se adorna y no volvemos para Las cosas te cambian y a dejar de estar Y al lado del mar, la luz se puede Te daré mi lugar para que me haga correr La luz es un rayo de luz Y no nos pueda jugar Yo no me dejaste Una sensación de haber tenido todo Cabinado de salvada y vagabundo Si quisiera estar en otro mundo Campegando sobre al otro mundo Delantas, pelotas, que no se resmode Delantas, me asustan mientras me hacen pensar El tiempo se adorna y no volvemos para Las cosas te cambian y a dejar de estar Y al lado del mar, la luz se puede Te daré mi lugar para que me haga correr Si caemos al sol, un rayo de luz Y nos pueda pintar lo que nos doy Me duele en todos los minutos Que no estás viendo a mí Me duele en todas las mañanas Que no puedo verte Sin olvidarme ni se rindo Que no vas a venir No sé cualquiera, tontería Me duele en todas las mañanas Que no me quiere Me condenaba a vivir Donde las flores duermen A la vista sin sol Y a la vista sin luz Y a la vista sin luz Y a la vista sin luz Porque laность sin luz Y a la vista 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 sin luz Gracias.